Hola, ¿cómo están? Les explico que bien, que se encuentren muy bien, al igual como me encuentro yo en este momento. Entonces, primero que todo les quería dar un avisito de que mi computador no está así como bien decorativo, como el último video que subí, que tenía muchas cosas decorativas, ya que les mostré mi computador. Y bueno, les venía trayendo un pack, un pack, sé cómo se escucharon, un pack que yo hice. Lo hice porque les quería dar como un regalo, pero algo hecho por mí, porque ya que yo cuando les subí el video les decía, no, esto les decía créditos porque los sacaba de otros canales. Bueno, en este caso lo hice yo con mucha paciencia y con mucho cariño. Bueno, en la descripción del video les voy a dejar el link para que se lo descarguen a través de mediafile. Y les voy a dejar el link. Y bueno, se lo van a descargar y les van a aparecer una carpetita como esta que dice pack. Y le van a dar doble clic o clic derecho, añadir al estilo. En mi caso, bueno, les va a aparecer esto. Dice, hola, espero que te guste. No olvides de dar créditos barbitutos. Aquí dice descargar, suscríbete, comenta, puntúa, barbitutos. Aquí está la muñequita de mi canal y un, como un regalo, porque es como un regalo. Y le va a solamente instalar. Yo no sé caso, lo voy a cancelar ya que lo tengo. Y les va a crear, y les va a crear una carpetita como esta, en color moradito. Y le vamos a dar clic. Y nos va a dar aquí, nos va a abrir, y van a venir esas carpetitas que dicen el cursor. Una que es moradita y otra que es el cita que dice muñequitas PNG. Es como un pack de muñequitas y cursores. Bueno, primero vamos a buscar los cursores. Van a venir dos cursores. Una de una conejita, que es así. Que la verdad, estoy muy bonita. No tengo la previa, en verdad. Bueno, no tengo la previa. Pero, espero que les guste. La otra es de corazones, un curso de corazones. Como verán. Al final del video les voy a enseñar a como se instan. Bueno, aquí estarían las muñequitas PNG. Le damos clic. Y nos van a venir todas estas muñequitas, que son alrededor de 50 muñequitas. Al final de estas muñequitas, vienen los créditos, para que los lea. Porque es muy importante. Bueno. Yo, la gran mayoría las hice yo. Las decoré. Para que lo vean. Los demás, algunos que las saqué de otro canal. Bueno, espero que les guste. Y bueno, ¿cómo vamos a instalar los cursores? Nos vamos a ir a nuestra configuración, el panel de control. Y nos vamos a ir a donde está el mouse. Al puntero. Puntero. Y yo te envío a un instalado. Le vamos a dar examinar. Y vamos a ir a donde tenemos nuestros cursores. Le doy a esto. Y nos van a poner esto así. Y solamente después les vamos a abrir. Y nos van a instalar todos. Yo no lo voy a hacer ya que tengo uno y no se me desaparece de todo. Bueno, la verdad es cancelar en este caso. Y así se instala. Y bueno, espero que el pack les guste. Les quiero hacer como un regalito pequeño para mis 3 suscriptores de YouTube. Muchas gracias. Y eso es sobre todo. No olviden suscribirse. Realmente les gustó. Darles favoritos. Y nos vemos en el próximo tutorial. Adiós.